Muy buenas tardes a todos y todas. En primer lugar, quiero agradecerle a los amigos Trenblay que de alguna manera nos abrieron este maravilloso establecimiento, nos abrieron las puertas de su casa, ellos y sus trabajadores, en el corazón productivo de la provincia de Santa Fe. Y la verdad es que da gusto ver que están invirtiendo, sé que además hace muy poquitas horas consiguieron avanzar con el Banco Vice para crecer y duplicar la capacidad de producción acá en Pilar, en el interior del interior de Santa Fe. Así que gracias y mis felicitaciones, un orgullo para nosotros poder visitarlos y poder ver que además el 90% de sus trabajadores son de acá, de la comunidad. Así que muchísimas gracias y gracias Omar por darnos la oportunidad de trabajar juntos con el gobierno de la provincia. Ustedes saben que Santa Fe es un símbolo en términos de producción lechera junto con Córdoba, junto con la cuenca Marisierras de Tandil, si no, no puedo volver a la provincia de Buenos Aires y junto con la provincia de Entre Ríos. Más allá de que, como bien decía amigo, hay 19 provincias ya en la Argentina que están con distintas producciones lácteas. Pero la leche tiene un costado vinculado a lo que vemos acá, en una mesa sentados los trabajadores. Gracias a Etín por estar acá acompañándonos y discutiendo sobre el futuro del sector. Tiene a los productores, pero también tiene a la industria y el impacto que la industria tiene en dos sectores, uno en la balanza comercial por las exportaciones, pero otro en el mercado interno por los precios. Y cuando nosotros miramos integralmente esta cadena de valor, tenemos la responsabilidad de poner sobre la mesa el precio de la leche, que el precio del yogur, que el precio del queso, que son, no un commodity mirado desde la balanza comercial cuando analizamos el peso de la tonelada o el valor de la tonelada de leche en polvo, sino en la canasta de los argentinos todos los días, son un dato central y sensible para la economía de las familias argentinas. Entendemos que Nueva Zelanda, con la decisión que tomó, empezó a llevarse por delante al resto del sector. Entendemos también que la caída de los precios internacionales generan una crisis que de alguna manera puede disminuir el volumen de compra y por lo tanto nos podemos encontrar en la terrible situación de ver leche tirada, que sería una dolorosa situación para nosotros que no queremos, pero también me gustaría poner en valor que el esfuerzo lo tenemos que hacer entre todos. Nosotros estamos dispuestos a suspender el cobro de retenciones a las exportaciones lácteas por los próximos 90 días y creemos que es una medida que le agrega competitividad al sector. Estamos dispuestos además a hacer las correcciones en el precio FOB que hacen falta a los efectos de que no tengamos dificultades en términos ni de aranceles aduaneros, ni sobre todo de acceso al mercado único libre de cambio, que muchas veces termina complicando el acceso a importaciones de las empresas productoras lácteas. Y estamos dispuestos además a seguir haciendo un esfuerzo con los productores. Pero me gustaría dejar claro que hay dos condiciones sin ecuanón para que esta suspensión y este programa siga adelante. La primera, los precios en la góndola. Y quiero ser claro, acá hay apellidos que para los argentinos son marcas. Nosotros tenemos acá sentados en la mesa a gente que, digamos, para nosotros es parte de nuestra vida en la góndola del supermercado. No es el caso de Mastellone que es la serenísima en la góndola. Pero está grande el Mastellone en la mayoría de los productos. Para nosotros el tema de los precios de la gente y de que tengamos acordado un sendero de precios claros para la gente en los próximos 90 días en la góndola es clave. Y es clave también que el esfuerzo que hagamos llegue al productor. Porque si bajamos retenciones y el productor no ve una mejora en el precio, no habrá servido de nada en términos de los volúmenes. Yo quiero dejarles un número nada más, para que tengan en cuenta qué significa para el Estado. Para ese Estado que hoy está tan vapuleado, del que se habla, digamos, cuando cobra impuestos y no se habla cuando invierte recursos, cuando protege y ayuda a una cadena de valores. Escuchaba lo que planteabas de la necesidad de establecer un sistema de warrants o de tasa subsidiada. Ellos ayer accedieron en el proceso industrial por tasa subsidiada a la mitad de la tasa de interés para duplicar los puestos de trabajo en este lugar. Y eso lo podemos multiplicar con el Banco Vice en la medida que tengamos a la industria garantizando a los productores. Pero quiero dejar un número para que se entienda que entendemos la sensibilidad que el sector lácteo tiene como producción en el corazón productivo de la Argentina, en Córdoba, en Santa Fe, en Entre Ríos y en la provincia de Buenos Aires. Suspender por 90 días retenciones y mejorar el precio del programa de impulso también a un 20%, nos lleva de aquí a fin de año una inversión de más de 10.000 millones de pesos para el sector. 7.200 millones de pesos menos de ingreso para el Estado en términos de derechos de exportación y 3.573 millones de pesos puestos como inversión del Estado para sostener funcionando y produciendo a nuestros tambos. Y quiero que lo pongamos en valor, porque en diciembre, tal como plantearon los amigos, nos vamos a tener que sentar a construir una mesa del sector mirando a largo plazo. El mundo debate la producción de proteínas y derivados de proteínas. Argentina, el sur de Brasil y Uruguay pueden jugar un papel central no solo en el sector lácteo, en varios de los sectores productores de proteínas. Ahora, tenemos que tener la capacidad de planificar las garantías para que esa disputa internacional que nos permita vender más trabajo argentino tenga la garantía alimentaria y de ingreso para nuestra gente en la Argentina. Y es mentira que son incompatibles. Son compatibles si nos sentamos a la mesa. Uno de ustedes decía, desgraciadamente nos sentamos a la mesa ahora, para toda la cadena, lo planteó Etín, toda la cadena de valor porque estamos en crisis. Aprovechemos la crisis como una oportunidad de crecimiento, estoy de acuerdo. Pero mantengamos también la mesa en los momentos en los que existen mejoras de rentabilidad y mejora de precio internacional para defender de alguna manera, no solamente nuestros puestos de trabajo, sino también los precios de la gente. Porque a veces, cuando tenemos problemas, vamos a abrazar al Estado y cuando vienen las épocas de vacas gordas, valga la redundancia, sentimos al Estado como un estorbo. No somos un estorbo para ayudar, tampoco somos un estorbo para diseñar una política de planificación. Quiero planificar con ustedes. La leche y sus derivados son claves en la canasta básica argentina, pero también son claves en la producción de proteínas para vender al mundo y ocupar más mercados para generar dólares para la Argentina y para generar más competitividad para nuestras empresas. Hoy estamos en una transición por el contexto electoral y porque estar en emergencia. En la emergencia estamos, pero el 10 de diciembre sentémonos a planificar los próximos 4 años del sector porque este es un sector que nos puede permitir abrir nuevos mercados y ganar la batalla de producción de proteínas que se viene dando a lo largo del mundo. Quedan suspendidos por los próximos 90 días las retenciones a las exportaciones de leche. Se aumenta 20% la cuota del impulso tambero y extendemos el impulso tambero hasta el 30 de diciembre para garantizar la producción láctea con dos compromisos. El primer compromiso, que el precio de derrame llegue a los productores y la Secretaría de Agricultura va a estar controlando que los productores se vean beneficiados en precio. Segundo compromiso, que el precio de la góndola se nos quede quieto en los próximos 90 días para que la gente cuando vaya a comprar leche, queso crema, queso duro o todos los derivados de lácteos o yogur se encuentre con los mismos precios. Tiene que haber un compromiso de punta a punta de la cadena que de alguna manera nos garantiza a todos. No hay retenciones, precios accesibles para la gente, buen precio de producto para el productor, inversión de 10.000 millones de pesos por parte del Estado argentino. Gracias.